Autoridades de las comunidades del municipio de General Eliodoro Castillo, Leonardo Bravo y San Miguel Totolapan confirmaron el Consejo de Comisarios de la Sierra de Guerrero para exigir atención a demandas en materia educativa, obras, carreteras y salud. Este martes al mediodía, unos 200 pobladores y comisarios de más de 80 comunidades se reunieron en la cabecera municipal de Eliodoro Castillo, Tlacotepec e hicieron llamado al gobierno estatal para que se atienda el tramo carretero que va de Casa Verde a Filo de Caballos que por las recientes lluvias se encuentra destrozado. También exigieron la rehabilitación de caminos rurales y sacacosechas, pues aseguran han sido relegados de los apoyos del gobierno en materia educativa, salud, carreteras y caminos. Los comisarios señalaron que las carreteras permanecen en muy mal estado, lo que ha ocasionado que por varios años sus familiares enfermos han fallecido por no poder llegar a la cabecera municipal o a Chilpancingo para que reciban atención médica. En materia educativa, el comisario de la comunidad del Caracol, Jairo Rodríguez, exigió a las autoridades de educación para que se atienda el tema por la falta de maestros ya que los docentes que están solo acuden tres días a la semana, lo que retrasa el aprendizaje de los niños. Los comisarios llamaron a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a que visite la región sierra para que conozca las necesidades de sus comunidades. Finalmente, los comisarios advirtieron con realizar acciones de protesta si en un mes no son atendidas sus demandas. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.